Buen día, perdonen mi cara Es temprano por acá, hoy es viernes Y hoy vienen los tíos Así que voy a empezar a ordenar todo el cuarto Y preparar, ir abajo a preguntar si la otra habitación ya está lista Para que me den sus toallas y todo Así que también tengo que ir al super a comprar un par de cosas Para tener por las dudas, para desayunar sobre todo Y nada, a esperarlos a ellos Este super, no me acuerdo si ya se los mostré Pero es super chiquito Es nada más para salir del apuro Una cosa recontra curiosa Las salchichas vienen así En lata No sé ni por qué Y ya están cocidas O sea, no las tenés que cocinar ni nada Nada más se calientan Y las pones en el pancho O sea, rarísimo El viento que hay No les explico Pero por lo menos no está lloviendo Porque dijeron que esta semana Y la próxima iba a llover todos los días Bueno, ya fui al super Y también ya almorcé Ahora estoy acá tranquila en la compu Esperando que vengan los tíos Y me hicieron llenar un formulario Con los invitados ¿Por qué? Hay una habitación para una persona Así que uno de los dos se va a quedar ahí Y el otro va a ser invitado acá Entonces me van a traer un colchón para mí Y uno va a dormir acá Y el otro en la otra habitación Así que ya llené todos los formularios por los dos Y solo falta que vengan Parece una tremenda joda Porque básicamente hoy a la mañana Dije que por lo menos no llovía Miren esto No sé si llegan a apreciar Pero está lloviendo torrencialmente Yo te puedo quedar Datazo que aprovecho a contarles Enfrente tengo una panadería portuguesa Que es como una de las panaderías Más reconocidas por el famoso pastel de nata Bueno, dicen que son los más ricos Yo los probé los de ahí Y la verdad es que sí son bastante ricos Pero el original es el de Belén Así que cuando vayamos con los tíos Habrá que probar el original ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién le reímos? Si no está tu siempre... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí yo no le he reído! Todo esto es un mapa mundial Mira acá Argentina Buenos Aires ¿Quién es? Acá Acá Justo te renové Sí Este es de Galicia Oh Este es de España Esta es la carretera del puente Sí, ahí está el puente Es como lo trae y cruzar Pontevedra Más que cruzar Pontevedra Arre cara Es de Pontevedra, amigo, para coger el puente Acá está Acá estamos en el puente Mira, ya estamos en el puente Bueno, pues ahora también lo vamos a disfrutar despacito Despacito, justo No vayase que se caiga con la alimentación Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajaja ¿Qué vueltas haces para coger este puente? ¿Y este puente dónde va ahora? Al cruz aquella ¿Solo? No Y a más pueblos A la otra ciudad, al otro pueblo Jajaja De ahí ya podemos salir a España No No No, que es para abajo esto estás desorientado esta ciudad es para abajo hacia Largarve no vamos hacia arriba estamos hacia abajo ay que risa ay que risa ay que risa es que con la niebla tampoco se puede hacer mucho no se ve el puente y ya allá a la otra costa no se ve es que se cerró mucho si es alguna virgen es eso que lo hace no 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 esto me hace acordar a la tía que le encantan las flores no 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 como están hechas abajo Vienen como un lado. 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 Estaban dejando el auto. Era el del supermercado. Aproveché para ir al super y comprar un par de cosas. Así que ahora voy a ordenar esto. Y como está lloviendo muchísimo, me parece que hoy me voy a quedar en la cama, lavar ropa, mirar serie. Y eso, mañana va a llover. Va a seguir lloviendo toda la semana y tengo que ir a la facultad. Así que estudiaré un poquito y ya mañana arranca la rutina otra vez.